Chato, estos días voy a estar full tryhard, quiero subir, de verdad Y me decía que estoy jugando como al pico, así que estoy tratando de retomar, bueno El Insamity te hace crecer la tula ¿De cachaita? Si, un año de Insamity tenéis la mea tula, pero en el hoyo Pero, eh... Todos los días Insamity, con eso lo ponemos en Insamity ¿Cómo? Que en media hora no has podido Si lo combináis con otro tipo de ejercicio, mi mes es mejor Ah, obvio, pero... Con peso, todo eso, iría Ah, iría el magia Pero igual yo encuentro que eso es lobo a Candelinsamity que dura 30 minutos Yo cuando pienso que estoy una hora y media, me da una paja, bueno Si eso fuera lo que a mí me gustó, el Bende me dijo, esa güey a 30 minutos Yo dije, 30 minutos, si yo hago eso y estoy flaco, la hago ¡Astoy versus Justin Bieber! Le voy a cagar la vida de vuelta para que haga otro documental al culiao Justin Bieber fue el que te metió la tula Si, me metió en la tula el otro día de Justin Bieber, bueno Se me ha envidado Tu eres Justin Bieber con acento en la I, sí, si... Bueno, de Justin Bieber me metió el pico, pero para adentro Buen, yo me estoy orgulloso, sabe ¡Ay! ¿Por qué cambiaste de cuenta? Porque en la otra la troleé tanto Buen, jugué tan mal y perdí tantos puntos que... Tengo la MMR en la mierda, güey Gano 14, 15 puntos y pierdo 21 Es una guay, no dan ni ganas de jugar Así que cambié una que tenía en BR y dije, ya pico, voy a subir esta Total, la subo rápido, gano 30 puntos, güey Si, voy a tryhardear para subirla rápido Y no cagarle en la MMR, güey Porque la otra, igual tenía buen MMR y se lo cagé Estoy yendo a medio, ¿eh? ¿Me quedo? ¿V ¿Me quedo? ¿Dónde está? ¿La peor mierda del Graves? ¿Te sigo? ¿Dónde está? Pero ese tipo del F increta caído asi ¿Te dije que Justin Bieber, güey? ¡No hay Juan 6€! Cuidado Vicente Te mueriste, te mueriste, va el Braum, va el Braum Puta la wea Pido perdón, pido perdón No, pero ese one es que es que me veo complicado ser de invento Que voy a seguir Es que yo lo soy y no me veo complicado Que agresivo mi Justin Bieber Pero conche tu madre Sí, probablemente ¡Uh! ¡Justin! ¡Justin! Podría hablar como Winnie Hola, soy Winnie Soy Winnie Estaba curado Tomé mucha miel Ah, la dejé loqued La dejé loqued Qué tilteante lo de la voz del Racky ¿Por qué? Bueno, yo siento que me escucho enojado todo el día Vetepea para hacer tiempo Loqued Loqued No te puse tu madre Me morió No, 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 no ¿La peleamos? Sí, sí, yo pelearé ¿Pelé el director? La Oriana no tengo idea ¿No? Pero, wow, es de Iker, wow, qué paja Acá al Braum, al Braum, 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 Braum ¿Qué? Puta, sorry, buu, da Se ve Prué, si me reconoce la mitad de la wea para pagar la bomba, muer ¿Qué? Prué 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 Es que le tapo todo lo fácil No puedo creer que no murió ni uno No, no, no es normal que no muere ninguno Es que así muerto el Brom Cuando a 3x agarré cagar si, estoy 3x Porque llevo jugando como dos meses como el pico Y me voy a poner las pilas Ah Brom no te creo Voy rotando yo Me flasho el... Voy rotando ¿Por qué haces eso? Increíble lo que acaba de presenciar weon Podemos seguir weon Yo tengo ulti todo Tengo ulti todo No hay ulti todo No hay ulti todo ¿Ya? Pérenlo la Torre nomas Torre 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 Que caiga esa wea Puta la killen le tuve que haber pegado la Torre Si la killen le pegado la Torre esta muy buchi Buen juguete Muy juguete Muy juguete Uy si me afeite Me afeite Me afeite Me afeite Me afeite Se caga la garganta Voy yendo voy yendo Deje puchado Meta en daño nomás Meta en daño nomás Meta en daño nomás Ay el Grif la chupo adelante Voy llegando por el lado Voy llegando por el lado Estoy flanqueando heavy Oh my god Buen no puedo perder esta wea Oh my god We que wea va rica Wea va a la flanque Increíble bitch Of the legend Buen le tiraste tu papá Entra al otro todo Buen fue muy rica Vosé me induó Me ir Heu 10 ton para vosé Que está falando cara Vosé nunca ganó una lina Una lina Una lina Una lina Si lo roba me pongo Lo saqué yo Lo saqué yo Ya aquí me ganemos esta wea Por favor Sale 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 Vicente eres tonto Tranqui tranqui si mira Lo tengo en interna Dos segundos Tres vayan a tener que hacer tiempo Dos Perdón Se mataron Dale eh Tres doritos después No 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 Pero si es Justin Bieber Por que esperai Que paja de Dios Bueno acaba de ver su documental Que soy fan Cuidado 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 Si los mata a todos Juan los mata a todos Si si Vos sabés quien soy yo VLJ VLJ Lo mató a todos Vergar al I know dude Suck my cock No tiene flashes No tiene flashes Es que ese bicho Pero sí La weá se me apaga No puedo creerla Me deja de funcionar Pero todavía con el break Literal perdíme un solo kill Por eso weá Se me apagó Pero cada 30 segundos ¿Qué es el Eter? ¿Por qué crees que fue top? ¿Es tonto? Ah, estoy más muerto que la chucha Pero este conchitumadre tonto ¿Este güey es estúpido o qué? Oh, si Griff está trolleando ¿Vos a pulgar morillos? Puta la weá Ah, weón Me lo puede haber robado igual No me sé que le había metido tanto daño Está el K6x acá Matamos el round, matamos el round Ay, no descansé a flashear Conchitumadre Ah, que la cague weón No, me fijé en el ulti de Oriana Me di cuenta muy tarde No, llegué a flashear Es que la... Tiene Sonya esta güey Ojo, 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 ojo ¿Tú nie? ¿Varí el ulti de Oriana? ¿La se me la agarré? No tengo nada Bueno, bueno Oh, erige su cristo, erige su cristo Erige su cristo Erige su cristo mi señor, güey Voy a escuchar a mi abuela algún día Me va a sacar la conchito madre Repítete, pítete, pítete, pítete Voy a matar al K6x, voy a matar al K6x yo Le maté a Samira, 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 Samira Mata, Samira Mata, Samira Bueno, K6x, yo no puedo ir, yo no puedo ir O tú ahí Se va a matar, hombre Ay, los chicos que ven apiando todos Buena, 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 Truman Buena, Truman, aquerosa No Ven pa' acá Bicho Truman Ven pa' acá, M.A Iria Iria La gané a esta mierda, man Que la troleaste mucho Ah, yo la troleé No, 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 no Chicos, ganamos No, pero es que este bueno es un asqueroso Un sinvergüenza Oye, le costa a Brokeo, man Creo que lo voy a jugar más Eh, juzguelo, juzguelo Le tiro un peo Y re empalago Le tiro un peo Y re empalago Le tiro otro peo Y re empalago Mira acá, mira acá, mira acá Sígueme, sígueme, sígueme Te sigo hasta aquí Ah, perdón Es horrible, eres horrible, man Lo juego en el lento, pongo Uy, le pegó Buena, buena, buena Qué chucha ese bicho, pongo Mató, ¿no mató? Sí, 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 la pelota ¿Está muy bonito? Sí Un saludo Yo pienso el pico Muere muy buena esta wea de bichón Vamos, Dragon O ganamos, ganamos Empuje dividido Que acaba de hacer ese peón WTF Hizo mierda Bueno, hacemos esto Ganamos, literal Literal, Kranz, Zaharfy, Anashi Ya ganamos No mataron a nadie, me esta bokeando Vamos a unkearon todo en una wea, no puedo creerlo Cuida Vicente, eh Ganan, ganan por mi Vamos a un par No, estoy dejando a bokear No, no, no El slow del Kha'zix, la wea cerda Pero peguenla a la torre, wea Me tengo que tirar mi león Si, estos weones son miedosos Tienes miedo el león, fallaste Ya, ahora estoy muy tryhard Estoy muy tryhard Ah, te estoy carriendo Asqueroso Por fin ¿Donde estaba? Eso es lo que yo buscado No, carrito frío Ok, ya el destello en la F Weón, cuando Todos los weones que llegan el flash En la F Porque juegan en NA, weón Si lleváis la D Es porque empezaste a jugar en LAS Por ende, herí una weonao